¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Moscamers 1! ¿Qué eres? ¡Al habla y estamos aquí en Bloodborne! Me voy a ganar mi puta madre ¿Os acordáis del viejo ese con un turbante? No sé si tenía un turbante No, el hijo de puta del bosque prohibido Pues no sé qué coño ha hecho Y aquí está la puta Hola Es que le pasa algo Y la puta vieja asquerosa no la mata Se supone Si lo hablas con ella pues Nos han dicho Nos ha dado como 25.000 sedantes Porque esta vieja está piada la cabeza ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Un fuego o un objeto? De la derecha ¿Derecha? ¿Un objeto? ¿Qué cojo? No lo habías cogido hasta ahora Bueno, eso Nos han dicho Ya, está aquí Hola Este tiene un pezón con un turbante, ¿verdad? Ah Te doy esto a ti Es un maravilloso Pero incluso ese pezón es lo que ¿Qué es mejor? Que si no 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 Bueno ¿Te puedes morir? Hijo de puta Lo sabía Se transforma en un bicho ¿Qué cojones? ¿Qué haces Ifrit aquí, loco? Ifrit, yo diría... Es como... Mira, es como Ifrit pero sin ser de puta ¿Por qué? No, yo diría que es Rengar pero en peludo No, yo diría que es Rengar pero en peludo ¡Hijo de puta! Mi espalda Es como la Vicaria Melia pero en pequeño ¿Sabes lo que pica lo que acabas de hacer? No te entres ahí Bueno, se supone que ese... No le dejes escapar, no le dejes escapar Porque... Que no, que si se escapa para arriba Si, hay 25.000 negros por ahí Pues mata a los que están ¡JUDIR! Se supone que este... Eh... Es de puta madre Si no lo mata... Lo tienes que enviar con Josefka O... Matarlo Ah, que tiene arreglo Vale ¡Hostia! Y voló Y voló Te lo estabas pasando de puta madre eh vieja A este quiere enviarle supuestamente con Josefka ¡Hostia! O matarlo O matarlo Hijo de puta Porque si no se carga a todos los que tiene aquí metidos Pero es que ahora no se si me han matado a la puta ¿Sabes? Porque se encuentra mal ¿Sabes? Igual la ha envenenado o algo La ha... Comido el coño o algo ¡No que se! Es ahora el River Ya podría hacer el acceso a la vieja eso ¡Estás tocando los huevos! O sea... ¡Qué forma de lamerme las bolas! A un punto de vida O sea... Podrías haber recargado esto con... Es que... Con tu vida ¡Joder! Por favor No puedo hacer nada por la mañana Es que es increíble Lo poco que puedo llegar a pensar Ahora están todos muertos Si van a tomar por culo La serie me suicido Me cago en Dios Por acá pasa Me cago en tu puta madre Es verdad Mira ¿Has visto? Ya no tengo... Putos viales en el año no nacen Te va a ser algo gracioso Me cago en tu puta madre Te voy a tembitar la cabeza Bueno si no están todos muertos Si Que soy de pueblo hijo de puta Te voy a reventar la galleta que no soy de pueblo No creo El hijo puta no podía entrar en bestia No me jodas O sea... Te imaginas que vuelve a ser humano Y entra Hola No pasa como hay Dios Hola ¿Estás bien? Se ha encargado la vieja Se ha encargado la vieja Se ha encargado la vieja Está ahí otra vez el hijo puta Ven aquí que te voy a contar un secreto Se ha encargado la vieja La vieja Lo haría más perfecto No podría llegar Pero es que la vieja no suelta la Chis Es triste Si, se da antes Muchos de los se da antes ¿Ahh? Sí, sí Si Te va a acercar tu puta madre Toma, hostia, ¿qué? ¿Qué te cuentas? Mira que lo dice aquí El que se carga una vieja De pueblo Joder No tienen que poner a puta fe Perdona ¿Qué ha dicho? Son unas bestias Unas bestias Son unas bestias Pues fejotes Puta madre Que el labo de aquí se ha ido Bueno, pues oye De momento un día redondo Se ha encargado a la vieja No Espera, espera Solo un momento Ah, sí Ahora te trata de cariño La vieja de los cojones ¿Te está pasando la barra? Bueno, no pasa nada Bueno, ese se siente culpable Esa carga o al viejo ¿Ese era un viejo? No Antes Un diálogo que me he saltado Porque me he puesto de mala hoja He venido corriendo Así como un puto descosío mental ¿Cuándo nos han dicho eso? Coño y no No, se han rescatado a tres personas Sí, el pavo este que decía Sí, si no me engañas con tus artimañas Ese ¿No te acuerdas? Bueno, es que se joda A ver, te hacía de mí No te hacía de mí Pues claro No, pero al final no lo enviaste Sí, tú le dices que sí, que sí Igual si va al final La verdad es que se lo me decía Bueno, voy a comprar cosas Mira un cóctel de sangre ¿Qué dices? Si se no es para llevar gente a un lado Y ya está Bueno, pues ya está Ahora hay que... Vete con yo cerca A la clínica Que no, que hay que... La entrada es por atrás ¿Ah, sí? No, mira, por si acaso Ah, ya estamos en la tercera lápida Que da puta Y bueno, vamos donde... ¿Y los del otro lado? Ah, los del otro lado Vamos donde Yosefka ¿Tenemos a alguien a donde Yosefka? Ah, ese lo tendrías que haber enviado Ahora se supone que después de matar a la mierda esta Si él me ha matado La araña se supone Por lo que me han dicho Que está recostada Y dice No me mates, por favor Y si la mataste Que te... Nada Te cuesta un golpe Te dan el cordón Vale, y luego sería la otra Es matar a uno de los jefes Que es la... La matrona Sí, sí Aquí hay el espalino riquedino Pues esto sigue cerrado Pues que ahora no hay nadie Se supone que está por afuera No Por la entrada de atrás Te lo vuelvo a decir Seguro Que es por el puto camino Que vamos ahora Vale, 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 vale Y nada Sin puto caso Coño Yo que sé Lo que me han dicho A mí me han dicho Vuelve a la clínica Adiós Es que por esto Y si no Tenemos todo el tiempo Del mundo Para volver y rajar La puta espalda Como el bestia Este bueno Este les pago cuatro tiros Bueno, pues ya estamos en Jargul Este tío les pago cuatro tiros Bien Por cierto ¿Dónde te caíste todo el rato? Eh ¿Dónde te caías todo el rato? Sí Ah, en la mierda Que te mataste 40 veces El taller abandonado Es el taller abandonado Luego había otra puerta La de abajo del todo No, había otra Que no Ah, esa A ver Que sí, que sí Que es la de arriba Que lo sé Una de las puertas Pero voy a explicar coño Una de las puertas Que teníamos Sin abrir Es la que abrimos En el anterior episodio Que con la luna roja Y todo eso Y había otra La de arriba La de arriba Que necesitabas una Que nos pedía Una llave o algo así No sé Igual luego hay que Igual luego hay que volver Y si no os acordáis Pues mirad Mirad episodios anteriores No sé Yo que quisiera que la haga Hola Que hostia Me ha apuntado Hombre Ahora son más fuertes Ten en cuenta O deberían de serlo Vaya La luna se ha vuelto roja Y claro Alguna razón Que en el Miyataki sale Sí, sí, sí Son como los de Resident Evil 4 Y esto no les teletransporta O qué O lo que sea Lo que haga Esa puta bola de mierda No, es como Que te cogen Es que tiene pinta Agujeros negros No sé Eres feo de cojones Puta, sí Hostia, sí Mis huevos Te necesitan cerca Mucho Vale Lo veo Son como menos Igual hay que ir por ahí No Pero vamos a ir por aquí No sé Vamos coño Te la hella No se lo hecha Y ahora No, no No se lo hecha Es increíble Lo que te la falta Se aburre Está colgadísimo Y el modo de Hierro de Yaghar 1 Vaya para los fans De las manos Apesar Apesar El FG me Coma Es el fuego Chupame Lo que De ahí Vale Tampico Hay que ir Pobre Coño Un disiado Un disiado De los cojones Que sí Mucha luna roja Y todo lo que Sofía Es que es sin tener piernas Es verdad No, piernas Lo peor es que las tiene Es verdad No tienes Posibilidad de moverte Eh, hijo de puta Puto disiado Asqueroso Vale, pues por aquí Yo te mataba Yo te mataba Otras veces Además Con odio Con desganza Con saña Vale, pues hay que ir por aquí Teniendo en cuenta Que hay un bicho De estos De estos Es que han reaparecido Y esos que han reaparecido No, en verdad No, en verdad ¿Seguro? Sí Igual han reaparecido ¿Eh? Pues si han reaparecido Porque hay más ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Puto juego mal hecho? O igual Igual es así No es que esté mal hecho O igual es que el bicho ese A ti te coge y te mata Y a algo Ah, no Es que algo Les está recuperando El bicho Porque acabo de ver Uno se ha recuperado Hijo de puta Que agua hay ni hostias ¿Y eso le he mitado de vida? ¿Qué? Pues si De gratis Porque si, ¿no? Ah Buenas tardes Cogisimos Es el noscope 360 ¿Cómo tenéis la puta Vergüenza de que os están pegando Con un puto espadón Claro, ¿cuántos hay? No lo ganáis Por favor, mi ninja Un mister Es que hay otro Disparo Pues creo que iba Y ese que está ahí parado Es el que es del... Ah, no No es el del poste No es el del poste Sí, reaparecen Pero si se ve reaparecen O sea... Almas infinitas Tú Pero no va a pensar ¿Cuál me? Yo voy a hacer en la puta historia Ah Hola Ah Esto es lo que los revive Ya estáis todos muertos Beberían No tiene muy buena pinta esa puerta No tiene muy buena pinta esa puerta No tiene muy buena pinta esa puerta Ritual de mentis Que madre no sé qué Sí Sí Qué cojones Y qué Y esto Qué Llego aquí El ritual de mentis Tiene que ser para Y te... No El ritual de mentis Tiene que ser Tenido Nos convertíamos todos en bestias Vale Pero... Quien creen ¿Y para atrás? ¿Por atrás? No, me refiero por el otro lado De ahí arriba Ah, mira por ahí sigue Ah no, si estos hijos de puta siguen saliendo Están por culo Por aquí Por aquí ¿Quién me habla? No sé Hace mucho tiempo que dejé de preguntar muchas cosas Vamos a ver el primero por ahí Bueno, este negro Hombre, muy negro nos testigos Ya Pues Manu, vos esto Por favor Pero ahora están rojos Ahora son comunistas Sí Ahora son Sergei Ese... Hey... Lo es pegó la mierda Te mueves Y no sueltas nada Joder Esto se ha vuelto complicado Ahí es objeto, tú Pero voy a abrir la puerta No, para que te vengan enemigos Pero tú estás muerto Ehh no, se sale gente Y alguien disparando Es que alguien nos esta invocando o algo no? Eso parece Hija puta eso hay que ver En realidad es Yugi trampas locas Ha dicho eso era el du 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 duelo Y empiece a invocar gente Que tal el escudo? Si Un mal viciado que tal estas? Una zorra que tal estas? Osea El camino que he hecho hubiese sido mas fácil por el otro lado Si, me parece que si No lo debemos a mirarlo Estoy mirando No, 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 no Rebelde, si hay que refería al frenético Que cojones Ahora me dirais como habéis encogido y agrandado vuestro Como Y te matan Que coño Son como los que Te apunta con los dedos y dispara Y te mata En que juego era eso? En que acuerdo entonces? En que acuerdo entonces? En Heiri? En la burla de Pau? Ah si cierto Te he matado de un golpe Había un logro Si? Yo lo conseguí Yo también Yo creo que conseguí casi todos los logros de dentro Me puse un día a verlos Incluso los de Joder Las putas viejas de pueblo Bueno siguen siendo tan debiles como antes Hijas de puta que tenes por todos lados Si también Que pesada la vieja de pueblo Que pesada la vieja de pueblo Perdón que te he pegado Esquivo no? Esquivo no? Ya no me ha esquivado ninguno eh? Jajaja También es verdad Hola Has dado toda la vuelta? Es muy posible eh? Es muy posible Mucho de lo posible Mucho de lo posible Te puedo marcar Deja pasar por aquí No me dejo pasar que no ajo Porque eso no han como zombies tio Han como zombies Espera eh? Todavía no me quiero pegar contigo No te quedas ahi Tiene pinta que si vas a por el Te vienen todos a logica No? Hay una cosa Y yo, 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 yo Que hace? Ya el puto viciado Como sabe estarse quieto eh? Es hora de estar este lado Vale Vale ¿Por qué se levanta con el desletic-tai? Tu de donde sales? Oye A mi no me jodas eh? Dejar de salir de los lugares que no podéis salir macho Puto gordo Esto es una mierda Vale Van aquí Vale Le pego mas a un jefe que a... Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Tendrán mas daño y esto Pero la inteligencia sigue siendo subnormales O sea, siguen siendo subnormales O sea, siguen siendo subnormales Hijo de... Te tengo que recordar que vuelven a aparecer Hostia puta, pero no tan corto el lapso del tiempo Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta No entes largos de los de triunfano Te los quitas Te lo haces Te lo haces Te lo haces Prrrrrrraa Hostia puta Que te lo haces A vuestra Si Porque por ahí No, por ahí No había ningún atajo Ah bueno, mira Tengo balas No había pelo Li***** Hee... Por aquí No se con que完全an estos Todavía tres Que cojones Había más Bueno Los modis Y eso Dios que este es el que me haces Es que hay alguien Tocando la punta campanita de los huevos Es que va como un puto pro, eh. Ah, cuando suelta a Muguel, pues como lo que es hoy. Es que vaya, vaya hostia que pegan los dedos. De un tiro, chaval. De lo que te has metido. Vaya hostias que pegan. O sea, que sí, que el juego sea de ir ofensiva, de que tienes que ser más agresivo, pero una cosa es ser más agresivo y otra cosa es que de un tiro te pegan el 75% de tu vida. ¿Qué vas a ver con una baja subnormal? Se mueren, pero... Ojo. No, no, se quedan los... Les da un dolor de cabeza, cosa de la risa. No, se ve que ya no reaparecen, no sé, yo qué sé. ¿Cómo que no? Si estos los has matado y han vuelto a reaparecer. Pues que tienen... Ah, que vuelven... Que vuelven como antes. O sea, que... Chicos, pero que se vuelven mierda. Vale. Es lo que yo creo. Pero estos siguen pegando un huevo. Desde las porcas, sí. Una polla me voy a volver todo a pinchar. Esto ya es algo personal, no lo sé. Y ese no se entera, eh. No. No. A ver. No me voy a cagar en Dios, ya. Ven, Kamisama. Vale, vale, vale. Para la partida. Mira, un puto liseado de un borrado. Yo no entiendo. Como... Qué función sirve esto. Has tardado en morirte, eh. Joder Has tardado, eh Te ha costado Ese, además de estar liceo, tenía retraso, lo tenía todo, eh Era vida de mierda, los hombres Bueno, sí, lo que ha durado, cinco segundos Muy hecho Aquí antes me ha salido una puta vieja por la espalda y no ha salido los hombres No, por a la izquierda, te ha salido Por ahí ¿Dónde está ahora? Aquí está, aquí está otra puta de la campanita de los huevos Aquí está Y la voy a encontrar por el fuego O por mañana, ¿por qué no la veo? No sé, yo sólo oigo a viejas diciendo UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Se me hacen putas llenas, tío Claro ¿Es una jefa enemigo o un NPC? Pues está pasando un poco de culo eh Es que de donde salen tío, es que no se de donde salen Es que salen de la puta nada Un rayo láser, fuego, viejas que salen del suelo Vaya ida de hoy ¿Qué pasa aquí? Aquí ya definitivamente Miyazaki tenía problemas del cerebro Llegó un momento en el que a Miyazaki se le fue la cabeza y salió Riot láser, viejas y de todo Son felices Pero yo no soy feliz cuando me sirven unas viejas Es que estas son tu abuela que dice Niño tienes que comerte todas las salmóndigas La cámara no está rara Si está más cerca de lo normal Nooo No me lo parece a mi vaya ¿Qué cojones? Me esta follando el pebro De una forma más fácil porque Estoy viendo al Llegó muy cerca ¿Que os pasa? No lo se Yo veo que vuelan cosas por ahí Oye Ya que es el barro A mí ya nos han pegado un tiro por ahí Ya diez viales Estas hijas de puta me están gastando todos viales ¿Dónde están de pavés? Con un martillo y todo Con dos huevos La vieja Martillo La puta madre El espario Es que ¿De dónde salís? ¡Míralo! Pero si ya las has matado antes ¡Pollas! ¿Dónde está? La puta campanita Ah, vale Que Esos bichos también Lanzan rayos blaster Aparte de cojerte Aparte de generar agujeros negros También Lanzan rayos blaster Vale Por ahí no hay nada O no veo yo O no me atrevo ahí Que no bien puede ser No, pues esta no está en el otro lado Esta estaba muerta para empezar Toma, media vida Media vida de un golpe ¿Las otras que se han cansado de seguirte o qué? Pues espero que sí Joder Que puto coñazo Hola buenas tardes Ese no es el mismo que te lanzaba rayos blaster Pero es otro De todo Ese es majo Está en un pelado Bueno, claro Está ahí como un jugador Muy buenas ¿Qué? Si algo de mierda Si algo de mierda Tengo acercos mucho Aparte uno de aquí O debería O debería O debería salir uno por aquí Tú estás desgallado Mejor que no te salva No, porque ahora me quedo muy loco Porque no sé por dónde va a venir Ya ha aparecido el otro ¿Cómo? No sé, pero yo le he oído ¿Qué? Estoy hablando dos croníos ¿Qué? 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 Bate ya, hombre ¿No ha vuelto a aparecer el lisiado? No sé No la mierda No Hombre Hombre, ¿cómo no va a volver a aparecer El hijo de la gran puta ese? Hola Hola Seguro preguntando O sea, por aquí tampoco puedo hacer nada Con itrus pequeño ¿Y qué es eso? No, pero Me deja un golpe con la mano Toto 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 Con dos huevos Víctor, es un guitarrista de música ¿Qué ha pasado? No sé No ha llegado el rango del golpe Pero me ha dado Madre de Dios Ha sido el rebote O sea, las vibraciones de mis huevos Jajajaja A ver, y ahora que? Por donde se supone que voy? Porque por ahi no hay mas caminos Por el otro lado tampoco hay caminos Por el tío del rayo de las hermosas no hay caminos Por su puta madre no hay caminos A ver, es que he cogido Vale, no es una llave Pega en el suelo para que salgan chispas azules Vale Y la descripción grande? Su puta madre Y aqui ya que? Voy a tener que mirar una puta amiga Es un tornillo Es un arma unica creada por activar El famoso esténtico del taller de la iglesia De su puta madre Es similar a una maza de luceo del alba que utiliza Utiliza balas de mercurio Y cuando se golpea dentro con ella genera chispas azules Con las que se dice que rodean a las bestias oscuras Al igual que la obra maestra de la chiva Que realizan sin problemas esas O esas chispas azules No es un arma es un objeto de estos Pero no me deja usarlo Es decir Esta concha vacía que aplica poder arcano a una arma No es una niña 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 Atento No es una niña No es una niña Esta es donde estaba el pulas de la gente que no funcionaba Ah, cierto Pero... Ostras, de sangre, que suerte Y aqui que? No puedo usar esto tampoco para darle un puto martillazo No No Yo suba Pues no Pues no se tío ¿Que suba o que baje? Que picho aqui arriba Claro Hola Hombre que te esperas No se a donde tengo que ir Yo creo que es donde esta el tío que te diera el rayo laser ese raro Pero es que no hay nada Bueno si muchas viejas Muchas Bueno pues paso y vuelvo a por mis ecos Osea paso Ahora vuelvo a matar Tengo que eliminar Algunas veces como esa Son como los imperiales de Star Wars Y otras veces vamos Te meten un tiraco Que ni los noruegos Los CSGO Como? theory Dispbie This pastor Your Through micro Y el Y el Por el De 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 ¿. Un abra El Pi No se Porque Ve take la campana, se va a invocar bichos, por ejemplo, me quita media vida macho, me quita casi puta media vida este subnormal, pero a lo mejor te voy a por los secos de sangre, sin diables, voy a necesitar comprar, pues si, me parece que si, es que me van a matar, no se yo, hasta que esto merece la pena, hasta que punto merece la pena, mija que te invoca otro liceo que va a durar 5 segundos, mira si por lo menos no ha tardado medio año en morir, pues, te ha quedado hasta épico y todo, a ver para uno de los grandes besos no cabreis a las viejas, mija cabrean ellas solas, que es para llorar se vuelven locas, mija, es verdad estas locas del coño esta la primera mía es la de la puta antorcha te ha intentado hacer un agarre o lo soy yo que cojonesa, a veces las duelo con la espada, otras veces la pasan por el forro del coño arrugado wow wow, un vial de sangre, el que me acabo de gastar que me lo voy a volver a gastar, por cierto ah, es verdad que esta no la has matado, es cierto esta se mueve oh esa es la sniperi la sniperina coctel sniperina o sea, es que no entiendo por lo que tengo que ir ahora sniperina camperina a ver, es que no hay ningún lado por seguir por ahí la puta puerta eso, la verdad eso para abrir una ventana moogle inventando puertas desde el 2016 es una puerta, es una ventana, no sé yo que sé, hacer las ventanas bien es igual que las puertas ya están aquí otra vez no entiendo como se supone que tengo que pasarme esto a que van a ser los putos bichos esos los ahí arriba los que invocan a estas mierdas los que no puedes matar si pues tampoco lo puedes matar no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo es verdad, es que el único lugar que queda por mirar alguien está tocando la puta campana no 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 pero ahora no hay ninguna ¿cuál tienes que pasar silenciosamente? ¿cuál te pasa silenciosamente? si te ven nada más entrar en la plaza esta ah si mira, por ahí por ahí se puede ir hay un puto rayo en la torta también fíjate que sigue un patrón no se dirige hacia donde estás tú ¿ves? siempre hace así como una una S es una media luna o algo bueno la puta vieja si si hay más de una que se tira al tercero vale ¿veis como era por aquí? bajar a si tenéis huevos no hay tantos huevos joder puta ¿por qué tiene esto? pinta de una puta pelea de jefe ahí abajo porque probablemente no sea vuelva el señor cazador y compra viales anda como se nota eh que estamos ahí con la luna roja joder vamos a visitar primero a la señora esta a ver si ha puesto bien o la ha matado yo que sé la la es de mi primo que voy a comprar viales pocaa ala 64 viales ya esta y eso puede tener al distrito de la capital Vamos a entrar con otra hija, a ver Muy bien, muy bien Se pone YouTube eso, ¿lo sabes? YouTube, vamos, carga un tablet Ay joder, es que, a ver Yo es que estoy pensando y no se por donde cojones, se supone que voy a ir por esto A por Josefka Esta señora chica, sí Y la vieja ha vuelto Vieja que la has hecho Vierta que la has hecho Super increíble Ah, es muy, muy, muy Es muy, muy, muy ¿Cómo hacer antes? Ahora, ahora, ahora ¿Y la puta? Está ahí, en la puta mía O sea, me parece que le está dándoselo antes Igual hay que matar a la vieja No sé No sé, pero se queda todo brillado Oye, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Hay cinco minutos Ya estoy cansado de morir un rato Vale Ay joder Pues nada, despídete Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y esas cosas que no sé lo que hice, Iván No sé Muchas gracias por vernos Dadle a like Comentad todo lo que queráis Síguenos en todas las redes sociales Muchas gracias por vernos Y hasta otra Sed felices Adiós